Sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, entre la calzada del Sumidero y el Boulevard Fidel Velásquez, habrá una incorporación al carril de Baja Menos. Tras el fatídico choque entre un colectivo del transporte público y un vehículo particular que dejó víctimas mortales el pasado 9 de octubre, el acceso al carril de Baja a la altura de la colonia Los Manguitos fue cerrado. De acuerdo a los vecinos de la zona, apenas este miércoles, poco más de dos meses después del accidente, concluyeron los trabajos sobre la vía. Ahora, quedó eliminado el acceso que se localizaba cerca de las calles Coronel, Luisa Vidán y Mapastepec. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.